Bueno, hablemos un poco de números, querido Juan Manuel Berlanga. Dale, mirá, decíamos, están los datos, se dieron a conocer, el tercer informe del observatorio de importaciones, datos a agosto de este año. Todos los datos que van a ver y que vamos a compartir con ustedes son comparaciones interanuales, esas son las planillas que fueron llegando y que se pueden consultar y que ustedes van a poder conocer. Les tiro algunos gatitos. A ver, dale, algunos datos. Algunos datitos para que podamos ir compartiendo. Insisto, datos interanuales, sea el margen de las placas que se pueda ver, no se puede ver, las pueden encontrar en internet y después las pueden ver ustedes. Pero ejemplos salteados. Pollo trozado, 1.224% aumentó la tasa interanual. La jardinera en lata, la famosa esa preparada que tiene cortadita, 415% de aumento. La bondiola, sobre la bondiola, 404%. Escuchá la zanahoria, 90.487% de aumento. Pasamos de que el año pasado se habían importado 8.000 kilos, ahora hay 7 millones y medio de kilos de zanahoria importados. Naranja, 16.766%, casi 17.000%. Pasamos a importar 3 millones y medio de kilos de naranja. Una locura. Datos que conocíamos, frutilla, 423%. Y después, obviamente, otros datos como, pienso en la cristalería en San Carlos, copas, 56%. Artículos para la mesa, los platos y demás, 50%. Los muebles, 47%. Esto, planchas, la plancha para planchar, la plancha la más simple de todas. 70.000% de aumento de importación. Y así siguen, rubro por rubro, podemos ir viendo. ¿Se acuerda? Al principio de año decíamos, hay rubros que no pueden aumentar las importaciones porque se funden. ¿Se acuerda de la campana de freno? En el primer informe, 3.000, 3.000%. ¿Se acuerda que decíamos el calzado? Muchachos, si se meten a importar rubro del calzado, esto está al horno, no tienen márgenes. Bueno, 43% el calzado general, el impermeable 190%, el calzado textil 183%. Bueno, vehículos, ni hablar, muebles, vajilla, otros productos industriales, cosas insólitas que ha aumentado. La esponjita de cobre, Juanita, la esponjita para dar los platos, señora. ¿Sabés cuánto aumentó? El 12.900% de importación. Una locura. Bueno, el observatorio, básicamente, este observatorio que entre la provincia, el Ministerio de la Producción, FIFE y otras entidades productivas de Santa Fe lo viene llevando adelante, como por lo menos tener los datos a mano y poder sentarse a hablar con este gobierno que dialoga, que atiende, pero que muchas respuestas no estaría dando. Está con nosotros Mario Galici, de Apime Santa Fe. Gracias por venir, Mario. Gracias a todos por invitar. Bueno, números preocupantes, ¿no? Son números preocupantes, pero son números que nosotros preveíamos cuando este gobierno había anunciado las primeras 13 medidas, y las 13 medidas económicas, excepto una que era la ley de alquileres, dos eran iguales a la de Martínez de Hoz. O sea que era muy difícil que el resultado fuera otro. Y cuando uno ve el balance, nosotros hacemos mucho análisis histórico económico, cuando uno ve el balance que hizo Martínez II a los seis meses, exactamente igual que el de ahora. O sea, va a haber subidas de inversiones, el país va a competir libremente, liberamos las tasas de interés, liberamos las exportaciones. Bueno, el resultado que vamos a tener es un país, es un modelo económico desindustrializado, es un modelo económico que va a convivir con un alto nivel de desempleo, van a ir por los, ya lo están planteando claramente, van a ir sobre los derechos de los trabajadores, o sea, sobre los beneficios, sobre el consejo del salario. Y esas medidas tienden a buscar un país que, primero que es imposible competir al exterior, por más que precaricen el trabajo, porque también hay un límite en la Argentina. Ahora, nosotros estamos pasando un salario de 1.200 dólares, que había en diciembre, 1.150 dólares, a un salario de 700, que para algunos grupos de exportadores no alcanza, dice que hay que bajarlo a 500 dólares. Ahora, ¿eso qué significa? Significa menos mercado interno, significa que la gente consume menos, significa que hay menos pymes. Y esta es la realidad que hoy vos tenés. O sea, acá no hay un problema, vos tenés un problema muy serio de confrontación, y que ha sido una tensión histórica en la Argentina, entre un modelo neoliberal, que apunta a los sectores agroexportadores, y que se viene dando en la Argentina, históricamente, con los gobiernos populares. O sea, acá yo veo que, por ejemplo, la gente se enoja mucho cuando Kirchner, por ejemplo, no había ido a la sociedad rural argentina, que representa un modelo agroexportador. Yo le recuerdo a todos los sectores, fundamentalmente al intendente, que Hipólito Yrigoyen no solamente no fue nunca a la sociedad rural argentina, sino que además cuando murió el vicepresidente, que pidió que se corriera una carrera de caballos, fue duramente cuestionado. Y esto no es un tema menor. Esta es la gran discusión que vamos a tener en la Argentina hoy. Hoy en Argentina va un modelo financiero, con un LEVAT, que ningún industrial va a poner plata en la Argentina. Va un modelo agroexportador, donde son beneficiados los sectores agroexportadores, o sea, los más grandes. Va un sistema de apertura de importaciones, donde los importadores van a ganar dinero, y nosotros los industriales y los comerciantes locales no podemos competir. No podemos competir. Es inviable. No tenemos forma de competir. Y va a ser un modelo donde para que este modelo cierre y los determinados grupos puedan competir, tenés que precarizar el trabajo. Por eso que nosotros hoy hicimos una conferencia de prensa y marchamos con todos los sectores del trabajo, en la primera marcha federal, a Plaza de Mayo, que va a ser el viernes y el sábado, que salimos de todo el país, a pedir que este modelo cambie. Porque si no cambia este modelo, inevitablemente, después pueden hacer la alquimia electoral que corresponde a lo que está en la parte electoral. La realidad concreta es que acá no hay tiempo, porque este modelo es mucho más destructivo, mucho más rápido, que lo que se aplicó en el 76, y lo que se aplicó en los 90. Mirá, yo cuando recién venía, los escuchaba por radio, yo siempre cuento una anécdota entre los amigos, mi padre tenía una industria que se dedicaba al tema de la madera. Y él, cuando se aplica el modelo del 1 a 1, él no podía creer que eso se pudiera sostener en el tiempo. Entonces él decía al inicio del modelo, si esto dura 3 años, se funde el país. Obviamente que se fundió él mucho antes que el país, y el proceso económico terminó desencadenando en el 2001. Y él, como industrial, hacía todos los análisis económicos que hoy estamos haciendo nosotros, y no lo podía creer. Pero en realidad, lo que él no podía creer es que los mismos grupos que se habían establecido en el 76, los mismos personeros económicos, fueran los mismos que estaban aplicando en la década del 90. Y cuando uno mira quiénes son los que van a aplicar esta política, son los mismos que estaban en los 90. Melconian, Schwarzenegger, son todos los mismos funcionarios que aplicaron un modelo que viene planteado en el sistema financiero internacional y que responde a determinados intereses. Por lo tanto, es muy importante que la reacción social sea muy rápida, porque el proceso... Además, tenemos un agravante, y que esto hay que analizarlo muy fríamente. En los 90, el mundo era comprador de materia prima y de productos. Hoy el mundo te vende, no te compra. Y los precios internacionales, y que hoy están por el suelo, marcan esta gran diferencia. Vos pensá que en China, y no me canso de decirlo, el precio del barril lo compran a Isi, que es el famoso Isi, que uno lo ve como que fueran los talibanes solamente, lo compran a un dólar de 20 pesos el barril, de 20 dólares, mientras que en la Argentina lo pagamos 65 dólares. Todo lo que tiene que ver con la industria del acero, en China, está un 50% más barato que comprárselo a Isi en la Argentina. Entonces, por más que vos tengas una industria de última generación, preparada para competir a nivel internacional, con la misma maquinaria que tiene China, no vas a poder competir, porque la materia prima es un 50% más barata. Y esto, traspolalo a todos los sectores, al sector textil, al sector de la manufactura, al sector... Fíjate lo que pasó con Brasil. Hoy, todo el sector de carrocerías, que la Argentina debería haber desarrollado, ahora con los sectores ganadores del campo, que tiene que ver para camiones, son todos traídos de Brasil. O sea, la Argentina hoy, si no para las importaciones, esta apertura indiscriminada que hay, en pocos meses más, no tenemos ninguna posibilidad. Yo siempre digo, esta es la tormenta perfecta. Alta tasa de interés en las nubes, apertura indiscriminada a las importaciones, caída del salario, como nunca se dio, y un proceso de desarme del Estado. O sea, el Estado no controla absolutamente nada. Frente a esto, los sectores, acá, vos tenés ganadores y perdedores. ¿Quiénes perdemos en este sector? Las pymes, industrial, agropecuaria, comerciales, y el sector de los trabajadores. Vos fijate que este gobierno se planteó durante toda la campaña el desarrollo de las economías regionales. Era un eje de campaña, ¿no? Ciertamente, sector al cual el kirchnerismo nunca le terminó de encontrar la vuelta. No lo resolvió el problema, en eso estamos totalmente de acuerdo. El problema de las economías regionales, además nosotros lo hemos planteado hasta el cansancio. Ahora, las empobreció mucho más. El sector lácteo está quebrado, se calcula, lo escuchaba el Ministro de la Producción, en los próximos meses, una vez que se le acabe el stock de leche que tiene, van a tener que importar. El sector de la naranja, de la madera, en Entre Ríos, está, ustedes acaban de decir los números, una situación gravísima, no está la de la madera, pero está entrando madera importada de todos lados. El sector que tiene que ver con el porcino, con el sector avícola, está quebrado. Entonces, realmente, ¿quiénes se salvan en todo esto? Y se van a salvar los grandes, los grandes que van a concentrar la economía en el sector avícola, en el sector porcino, en el sector de la madera, en el sector de lo cítrico, y esos van a quedar. Ahora, el pequeño y mediano productor, el pequeño y mediano industrial, que es el que da el 75% a la mano de obra, no tiene no solamente posibilidad de competir, sino que lo más seguro, que la gran mayoría queden en el camino. Mario, hay muchos colegas tuyos que dicen, está bien, está complicada, pero demoré tiempo. Una cosa es manejar una empresa y mirar la empresa de la puerta para adentro. Cuando uno es dirigente, no puede analizar los tiempos de acuerdo a cuestiones de sensaciones térmicas. Uno tiene que analizarlo de acuerdo a la medida económica. Y la medida económica, hay que sentarse y leerla. ¿Cuáles son las medidas de Prat-Gay y cuáles son las otras medidas económicas? Uno no puede hablar por sensación. Eso es una cuestión voluntarista, que está bien y es válida, no solamente en los sectores colegas míos empresarios, sino también lo vemos en los sectores industriales. Ahora, el sector industrial, la FIFE, no está diciendo lo mismo. Y uno lo ve en el apoyo que tuvo el Observatorio de importaciones que presentó el gobierno de la provincia. Y los dirigentes gremiales, empresarios, los dirigentes, los trabajadores, tenemos que tener muy en claro, porque cuando uno planifica una empresa, no planifica a tres meses. O sea, cuando vos haces una carta de importación de cualquier tipo de producto, entre que la haces y te llega, pasan seis meses. O sea, no es que vos levantás el tubo al China y mañana te llegan todos los productos. Lo mismo pasa cuando uno hace una cadena industrial o un proceso industrial. Desde que lo haces hasta que lo vendés de un periodo muy largo de tiempo. Por eso que es tan grave cuando se cierra una industria, se cierra un tambo, porque no se abre nunca más. Un tambo, por ejemplo, que necesita genética, no se abre nunca más. Ahora, las sensaciones son para la voluntad, para la gente, uno puede decir espero o no espero. Ahora, cuando uno es un agente empresario tiene que tener muy en claro cuáles son las medidas económicas que está haciendo este gobierno. Cuando uno analiza las medidas económicas y ve aperturas, te doy un ejemplo, si vos tenés una apertura indiscriminada contra Estados Unidos que tiene 19.000 posiciones arancelarias y la Argentina tiene las mismas posiciones arancelarias. Estados Unidos protege 5.500 y la Argentina protege 1.000. 5.500 productos de alguna manera para que la gente lo entienda. Son posiciones arancelarias pero más o menos productos para que la gente entienda. La Argentina protege mucho menos que Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que Estados Unidos es más débil económicamente que nosotros o es más fuerte. Más comunista. Es más comunista, tiene más protecciones. Cuando uno ve que el sistema bancario argentino fue uno de los pocos que en estos meses ganó el 10% por arriba de la inflación uno se encuentra con situaciones muy complejas. Por eso es muy importante en economía saber quiénes ganan y quiénes pierden. Generalmente es muy fácil de sacar los números porque uno los ve y más hoy que hay mucha más tecnificación. Pero si uno quisiera hacer un poquito de historia y una película que para mí es imperdible de aconsejo para que la vean en el colegio y todo se llama Plata Dulce. Es una cosa gráfica para que uno entienda lo que está pasando hoy en la Argentina. Ahora, este proceso es rápido, para mí es mucho más rápido que el anterior porque el mundo está mucho más complejo que hace años atrás y el mundo está mucho más agresivo comercialmente con una política de precios mucho más fuerte y se empiezan a producir fenómenos mundiales muy graves. La declaración del Papa donde habla de una tercera guerra mundial es muy clara. O sea, hay una guerra comercial muy fuerte. Entonces, yo digo, este gobierno, ¿quiénes son beneficiados? Sector financiero, sector agroexportador, sector importadores y los sectores concentrados tradicionales de la República Argentina. Por eso Sociedad Rural lo aplaude. ¿Quiénes estamos perjudicados? Las pymes, los pequeños y medianos productores, los sectores económicamente los trabajadores. Por eso muchas organizaciones sociales y empresarias marchamos esta semana, este fin de semana a Plaza de Mayo y esperemos que marche toda la sociedad a repetir que realmente se modifique esta política que ya la vivimos en la Argentina en el 76 y en los 90.